Onda Vasca Conecta Onda Vasca Conecta Quique Alonso Una semana más asistimos a la consulta de Clínica Asunción Hoy vamos a hablar de lesiones de hombro de cuáles son las más comunes, cómo tratarlas y para ello contamos con el doctor Víctor Rodríguez es el jefe del servicio de traumatología Doctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Quique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Bueno, pues vamos a tratar de aclarar algunos aspectos relacionados con las lesiones de hombro que no sé si son demasiado frecuentes o no en el mundo de la traumatología No, sin duda son lesiones muy frecuentes sobre todo en pacientes o en poblaciones que la usan tanto en su vida diaria como en pacientes que la usan desde el punto de vista deportivo como lo es en manos manos, frontón y ese tipo de actividades que se ven muy comúnmente aquí en Guipúzcoa El hombro es la articulación más flexible la articulación con mayor rango de movimiento del cuerpo y eso pues genera también diferentes lesiones vamos a ir analizando cada una de ellas ¿Qué características tiene el hombro que hacen que sea una zona especialmente conflictiva? Fíjate, el hombro es una articulación muy compleja porque las personas piensan que es una articulación nada más pero básicamente es un complejo articular del hombro que está formado por cinco articulaciones una articulación clenomeral que es el húmero con la clenoide la articulación subjetuidea que es una articulación desde el punto de vista muscular y un segundo grupo que son tres articulaciones más que son articulaciones menores articulaciones capulotorácicas la acromoclavicular y la externoclavicular eso es lo que lo hace básicamente una articulación muy compleja porque no está manejando dos huesos como en la cadera que es el acetábulo y el fémur entonces eso lo hace muy susceptible a lesiones y tienes muchas estructuras que se pueden lesionar causar dolor y causar limitación desde el punto de vista deportivo o funcional en el trabajo o la vida diaria de la persona ¿Y cuáles son esas lesiones de hombro más habituales? Bueno, fíjate, en grandes rasgos son muchas pero bueno, podemos dividirlas en traumáticas y degenerativas dentro de la traumática te podría decir que una subclasificación las que están por sobreuso que son aquellas palas son traumáticas porque es por sobreutilización de la extremidad por lo menos personas que se dedican a limpieza o a actividades desde el punto de vista repetitivo que pueden ocasionar pinzamiento, dolor o degeneración del maquito rotador y están las traumáticas por traumatismo o como dice la palabra valga la redundancia y pacientes que se dedican por lo menos al deporte del béisbol, el fútbol, el frontón que tienen traumatismo, rugby y que pueden generar lesiones ya desde luxaciones, fracturas, ejíces ¿Ok? Y las degenerativas ya entrarían todo lo que es la parte por la edad básicamente por degeneración del manguito de los rotadores que son muy comunes después de los 40 o 50 años de edad Bueno, dejemos a un lado de momento las traumáticas porque claro, aquellos que nos escuchan que practican deportes o que tienen algún accidente pues bueno, es posible que hayan sufrido en alguna ocasión una lesión de hombro y centrémonos en las degenerativas si hay alguna manera de prevenir, de mantener el hombro en forma lo suficientemente fuerte y consistente como para que esa degeneración pues no surta tanto efecto Sí, lo ideal es mantener un buen fortalecimiento y una buena simetría muscular en el hombro para que el hombro esté coactado y él pueda tolerar las actividades repetitivas que realiza la persona Claro, tú puedes tener una buena musculatura pero al final si tú utilizas mucho el hombro y a veces de manera incorrecta se puede degenerar y pueden ocurrir las lesiones que pueden ocurrir en cualquier caso ¿Ok? ¿Cuáles son, digamos, los consejos básicos para mantener, no sé, si una buena postura o una buena salud en el hombro? Sí, bueno, siempre mantener una buena postura y si vas a realizar una actividad deportiva como todas las actividades como ya hemos conversado anteriormente tienes que calentar y lo que es la parte del estiramiento es muy importante y siempre evitar lo que... la movilidad del hombro de forma incorrecta es como que si vas a hacer una actividad deportiva tener que hacerla de la forma correcta un lanzamiento si baja por lo menos o trabaja en lo que es la pintura, la carpintería que son los pacientes que más nos consultan tratar de hacer las actividades de forma correcta pacientes que normalmente se ponen en malas posturas y hacen su actividad de una forma incorrecta y eso genera mayor probabilidad de que se pueda lesionar la articulación o las estructuras aledañas a esta Doctor, ¿qué diferencia hay entre una tendinitis y una bursitis? Sí, bueno, la tendinitis afecta el tendón el tendón que son el manguito rotador son cuatro el subescapular, el superpinoso, el infespinoso y el redondo menor y en cuanto a la bursitis es la bolsa sinovial que se encuentra entre las articulaciones normalmente entre dos huesos separándola y evitando lo que es la fricción Entonces, la inflamación de esa bursa es lo que nosotros conocemos como una bursitis ¿Y el manguito rotador? ¿Cuáles son las principales causas de lesión en el manguito rotador? Bueno, fíjate, el manguito rotador se lesiona básicamente por problemas degenerativos Las traumáticas son mucho menos comunes y es más común en pacientes jóvenes Las lesiones del manguito rotador son pacientes mayores de 40, 50 años que ya tienen degeneración del manguito rotador per se y eso ocasiona que sean más susceptibles a lesionarlas ya sea por un traumatismo o por una actividad repetitiva que el paciente realice ¿Tienen buen tratamiento las lesiones del hombro? ¿Todas estas lesiones que nos está comentando, doctor? Sí, fíjate, los tratamientos básicamente la mayoría de los pacientes que van por problemas degenerativos y todo eso a pesar de tener a veces lesiones parciales del manguito rotador si nos dedicamos a esta parte pacientes que mejoran mucho con rehabilitación y fisiatría pero como te expliqué en la primera parte el hombro está completo por muchas articulaciones y muchas estructuras musculares y cuando tú compensas esa debilidad del tendón que está roto parcialmente el paciente puede realizar su movimiento y mejora el dolor y la calidad de vida y hay pacientes que no necesitan cirugía ¿Cuándo se necesita cirugía? Supongo que en los casos más graves Sí, o que son roturas masivas el manguito rotondo el paciente está muy limitado donde a veces necesitas algún tipo de transferencia tendinosa pero el manguito no está en calidad para suturarlo o en pacientes traumáticas roturas traumáticas agudas en pacientes más que todos jóvenes donde lo reparas y devuelves la función del hombro y aquellos pacientes que no evolucionan bien como tratamiento conservador Pues desde luego es un mundo las lesiones de hombro de esta zona del cuerpo que como decimos tiene tantos músculos tendones y ligamentos que las especialistas en lesiones de hombro pues tienen que estar muy formados Es así, sobre todo porque tiene una amplia gama de patologías y un abanico de tratamiento muy diverso porque hay tratamientos que son discutibles y hay pacientes que a veces que el tratamiento no es puntual sino que tienes muchas opciones y tienes que decidirte según el paciente según la patología por la mejor opción para él Entonces tienes que sí, siempre tienes que estar actualizado y siempre individualizando la conducta según cada caso Doctor Víctor Rodríguez jefe del servicio de traumatología de Asunción Clínica gracias por atender la llamada de Onda Vasca Un saludo Fue un placer Un saludo Hasta luego La que me hace llorar Aunque lo intento no consigo imaginarte la OndaVasca.com Contenidos en directo y a la carta Una página más navegable y conectada a las redes sociales En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página OndaVasca.com Conecta con nosotros desde tu ordenador tu smartphone o tablet Conecta a OndaVasca.com Una nueva experiencia web Conecta